Soy el director de Derechos Humanos de IH, víctima de la Gobernación de Antioquia. Estamos haciendo presencia en el norte de Urabá con todo el equipo de directivo y funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Antioquia. Una presencia que hicimos hoy hacer acá en el municipio de Arboletes con unos objetivos básicos. Yo no quiero hablar mucho de lo que hemos hecho, más de lo que pensamos y queremos hacer para el territorio de términos muy grandes y muy largos, potenciando un tema que creo que para ustedes es supremamente significativo. El tema de lo que es las mesas municipales de participación de víctimas.